¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. No me enrollo más, quiero ir al modo conquista. Parte 36, 36.1 Y como siempre, pues, a no ser que haya novedades, equipo titular, full hemorragia, full quemadura y que mueran. No hay novedad, ¿no? ¿Se mueren? Perfecto, yo estoy contento, vosotros también, al menos eso espero. Todos contentos, todos felices, menos estos, que se están muriendo, es lo que hay. A ver, venga, quitar de en medio, quiero llegar a la fase .8, a ver cómo de chulos os ponéis hoy. Y espero que no os pongáis muy chulos, ¿eh? No quiero cabrearme, quiero que sea un paseíto. Quiero grabar el vídeo, que sean diez minutitos, así, pim, pam. Entretener a la gente, que se lo pase bien, se eche más risas. Pero no a costa de mi salud. Zombies, no pasa nada, te los acepto, te los compro. Equipo anti-zombie, cortecito, y ahora vengo. Muy bien, 36.3 Humanitos, no pasa nada, buscamos al equipo titular. A ver si lo encuentro, que aquí está, muy bien. Hacemos clic, hacemos clic al auto. Y a ver, a ver, a ver qué pasa. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Escopel y qué? Ah, no dices nada. Así me gusta. Calladito. Calladito. Y no te pongas tonto, ¿eh? Venga. Punto 4. Quiero humanos, humanos. Zombies. Joder, qué asco. Pues nada. Otro cortecito para los putos zombies. 36.5. Bastante aburridita la parte 36, ¿eh? Mucho zombie, mucho equipo facilito. Verás tú, la 36.8, el quebradero de cabeza que va a ser. ¿Cómo salgo otra vez? Jesse Anderson. Verás tú. Verás tú cómo salga Jesse Anderson. A ver, por cierto, ¿cómo vais con el tema del arma del alfa? O sea, yo ya tengo a dos pellejos. Tengo, ayer reclamé a uno. Y tengo otro de la caja que dieron de las misiones de facción que hubo hace poco. Y solo me faltaría reclamar a Beta. Bueno, veremos a ver. A ver, equipo de zombies, ¿verdad? Efectivamente, pues nada. Cortecito final y vamos a por la última fase. Espérate, soy gilipollas, he vuelto a poner el mismo equipo. Ahora vengo. Muy bien, 36.8. Ahora sí, ahora sí que empieza lo bueno. Vamos a poner el equipo titular. Vamos a ver, aquí está, quemadura y hemorragia. Y a ver qué pasa. ¿A quién nos enfrentamos? Pero ¿dónde me vas con este equipo, hombre? Pero ¿dónde me vas? A ver si se van a morir en nada. A ver. Sí, voy a ir en manual porque si lo pongo en auto capaz y me ganan, ¿eh? Vamos a quemar a esta. Pam, pam. Le voy a hacer así. Veo que no le estoy haciendo una mierda de daño y eso no es bueno. Me van a reventar. Hostia, que si me van a reventar. Vaya. Pero ellos también mueren, hombre. Claro. ¿Qué os creíais? ¿Que aquí solo me iba a morir yo? No, no. No, no. Aquí o morimos todos o no se muere nadie. Venga, pegadme. Parezco un masoca, ¿sabes? Pidiendo que me peguen. Con suerte se mueren de morraje y quemadura. Me va a ganar, ¿verdad? No. ¿Qué va? No me va a ganar, no. Pues muy bien. Muy divertido. Lo voy a intentar otra vez. Va, que ha estado guay. Esta vez lo voy a hacer full auto. A ver qué pasa. Yo creo que me la voy a pasar de suerte, de chorra. Se van a ir muriendo poco a poco. A ver si es verdad. Muy bien. Andrea 2000 que aguante. No ha aguantado nada. A ver si se mueren. Yo creo que sí. Se van a morir, hombre. Esto no aguanta en nada. Total. Que veo que no se... Ahí está. Muy bien. Esto ya está. Ya está. Venga, muere. Si lo estás deseando, Connor. Lo estás deseando. Ah, si estás infectado. Nada. Ya está, ya. Se acabó. Caput. Efectivamente. Era cuestión de tiempo. Ah, qué bien, eh. Cuando te lo pasas así, de relax, tranquilito, rapidito. Mira, me queda la última, ¿no? La 37. Sí, sí. Eh, morralla. Siempre me dan morralla a mí. Tira para atrás. A ver, ¿hay algo así de color gris por el fondo o no, no? O sea, que es la última. Pero la última no estaba por aquí. Sí, sí. La última estaba por aquí. La 38, ¿no? Eh, no me engañes. Eh, no voy a llegar aquí. Esta la dejamos para el próximo vídeo. Ahora vamos a ver. Eh, me da morralla. No me da nada bueno. Eh, mercado. Sí, aquí la verdad es que estoy bastante jodido. Aquí tengo 15. Me falta hacer 5 para el arma. Y pues voy a ir reclamando a Pellejo, ¿no? Y os lo enseño. Reclamamos a Pellejín. Ya tengo uno. El otro está por aquí en una caja. Vamos a reclamar a Pellejito. ¿Dónde estás, Pellejito? La caja era esta, ¿no? Muy bien. Pellejo. Reclamamos al señor Pellejo. Y ahora tenemos, pues, tenemos aquí a Alfa. Tenemos por aquí a Mike. Ya son 2. 2. Lidia 3. Y por aquí tenemos a Pellejo, ¿no? Y me toca ascenderlo. Y luego me faltaría, ya para tener todos los susurradores, de momento, a falta de que saquen más en el futuro, pues me faltaría reclamar a Beta. Muy bien. Pues nada, gente. Por aquí dejo el vídeo de hoy. Ya sabéis. Lo de siempre. Suscribíos. Si no lo estáis. Que sé que hay mucha gente que está viendo el vídeo y no está suscrito. Suscríbete, hombre, que no pasa nada. Que no te voy a cobrar. Y tampoco te voy a decir, mira mi Paypal o mi Patreon. No, no. Tranquilo, que yo no soy de esa gente. Compartidlo con vuestra facción o con amigos en Facebook o donde os dé la gana, ¿vale? Y nada, nos vemos mañana con el próximo vídeo. Muchísimas gracias y hasta luego.